Bueno, sin duda era imprescindible retirar el anterior, el maladado sistema SICE, ejemplo de las contribuciones olvidables de ICM, presencia en todos los días de dudosa ética, pero no en desarrollar productos de calidad, ignorando a sus capacitados profesionales y sus contratando a bajo precio. Se sustituye por un sistema, principio fiable, raíces, porque lo usan muchas comunidades autónomas, pero su adaptación y puesta en funcionamiento por parte de la consejería sobre una planificación muy descuidada, muy apresurada. La Administración incumple los plazos que sí le exige a los docentes, con una improvisada y muy deficiente formación y entrenamiento. La propia consejería ha reconocido en las reuniones fallos en las previsiones en primarias y el mismo camino sigue secundaria o la escolarización. La migración y adaptación se ha encargado a Madrid Digital, sucesora ICM con lavado de nombre y espero que de espíritu, pero se ha de dudar de su labor o del encargo que ustedes han hecho, porque los datos que están llegando a los centros contienen múltiples errores. Listados de alumnos equivocados, DNIs correctos, los listados de profesores, que son claves porque hasta su alta no se pueden realizar otras funciones con más de un 25% de fallos. Aparecen todos los profesores jubilados, no aparecen los incorporados, no las sustituciones. Los centros mandan incidencias, pero no se arreglan. Las peticiones de ayuda e información, si de atender o atendidas tarde. La FP nos hace a la vez lo que va a suponer un doble trabajo para los centros. He de decir que en mi experiencia profesional no he visto ningún caso así. En concreto, que la validación del sustituto de los datos que ya dispone la Administración, que ya tiene la Consejería, corresponde al usuario final, cuando los centros están saturados y no ha habido ningún refuerzo administrativo. La Consejería lo asume, pero no da soluciones. Se lleva avisando largamente de qué esto iba a pasar. En poco tiempo empezará el proceso de escolarización. Aún no se ha empezado la formación de los técnicos municipales. En sus instrucciones, y como está programado, se unifican las fases en secundaria. Pero esto supone no dar prioridad en la secundaria pública a los escolarizados en centros públicos de primaria, frente a los escolarizados en concertados. ¿Es un error, uno más? ¿O se trata de otro ejercicio de segregación y de beneficiar a la concertada por encima de la pública? Cualquiera de las dos respuestas es inaceptable. Pasado pleno, además de añorar nuestras preguntas, se le veía ávido por contestar a esta cuestión y no la que sustituimos. Ahora lo entendemos, esta semana se está implantando en secundaria y el embrollo se ha multiplicado enormemente. Ni siquiera puede echar la culpa a Andalucía. Han comprado su sistema. Por favor, dejen de decirnos que trabajan, no nos hablen más de récord y consigan que algo en esa consejería funcione como debe, aunque sea la informática y no combatir la segregación. Muchas gracias.